Libro de Job Capítulo 10 Está mi alma hastiada de mi vida, daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. Gréa Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. ¿Te parece bien que oprimas, que desechas la obra de tus manos, y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú cómo ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre, o tus años como los tiempos humanos para que inquieras mi iniquidad, y busques mi pecado, aunque tú sabes que no soy impío, y que no hay quien de tu mano me libre? ¿Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces? ¿Acuérdate que como abarro me diste forma, y en polvo me has de volver? ¿No me vaciaste como leche, y como queso me cuajaste? ¿Me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios? ¿Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu? ¿Estas cosas tienes guardadas en tu corazón? Yo sé que están cerca de ti. Si pequé, tú me has observado, y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si fuere malo, ¡ay de mí! Y si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Si mi cabeza se alzare, cual león tú me casas, y vuelves a hacer en mí maravillas. Renuevas contra mí tus pruebas, y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado, y ningún ojo me habría visto. Fuera como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. ¿No son pocos mis días? Cesa pues, y déjame, para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver, a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte. Tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. Tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte. Tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte. Tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte.